Es un sistema que alerta al conductor cuando abandona el carril por el que circula sin conectar antes los intermitentes, lo que se toma por una distracción. Se compone de un sistema capaz de detectar las líneas del carril por el cual se está circulando, un procesador y un sistema de aviso al conductor. La detección de las líneas de carril puede realizarse mediante una serie de sensores de infrarrojos instalados en la parte inferior del vehículo, que utilizan la luz reflejada por las líneas de la calzada para detectar si el vehículo circula sobre éstas. Otra forma de detectar las líneas que delimitan un carril consiste en el análisis de las imágenes provenientes de una cámara, instalada generalmente en el pie del espejo retrovisor interior. Este sistema presenta como ventaja fundamental la posibilidad de reaccionar ante una trayectoria conocida, pudiendo predecir la salida de carril antes de que ésta se produzca. Además, es un sistema que no genera falsas alarmas ante otras líneas, como son flechas pintadas en la calzada. Su funcionamiento en casos de visibilidad reducida es peor. En ambos casos, si el conductor no ha activado los intermitentes, un procesador interpreta que se está abandonando involuntariamente el carril y alerta al conductor mediante diversos métodos. En unos casos hace vibrar el asiento, en otros el volante y en otros emite avisos sonoros y luminosos. En todo caso, el sistema funciona únicamente a partir de una cierta velocidad. 60-80 km por hora es lo más habitual. Y es desconectable. Asimismo, al activar el intermitente correspondiente, se interpreta que el conductor realmente desea realizar la maniobra de abandonar el carril por el que se circula. Y, por lo tanto, éste no es alertado. Asimismo, al activar el intermitente correspondiente, se interpreta que el conductor seifica la maniobra de abandonar el carril en el que se utiliza.